Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, este, acá es otro vídeo de, bien creo que era lo que más pedían en el canal de cómo hacer una compra de un teléfono, así que vamos a hacerla acá, como les había mencionado antes estaba por hacerlo, así que esperemos que todo salga bien, y bueno, básicamente, básicamente es lo mismo, porque es como comprar cualquier artículo, lo que acá es lo especial, es que al momento de que llegue al país, nos van a cobrar un impuesto adicional, de los 3.51, entonces, bien, yo estaba navegando en Aliexpress, y bueno, básicamente esta tienda, le he hecho algunas preguntas, esperando que todos los artículos estén en perfectas condiciones, como ven aquí, ha tenido un montón de ventas, obviamente, algunas de 1 estrella, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, las he revisado a muchas de ellas, y bueno, las de 1 estrella básicamente son de algunos otros productos, pero bueno, vamos a ver si todo sale bien, igual, quiero mencionarles acá también, de esta pequeña extensión, o complemento, que se llama AliTools, como ven aquí, ustedes la pueden buscar para Chrome, o para Mozilla, la pueden buscar en, basta googlearlo, poner AliTools, para, bueno, cualquiera de los navegadores que utilicen, y les va a salir, a ver, si, que es lo bueno de AliTools, pues bueno, este, como pueden aquí, nos da muchas referencias sobre nuestro vendedor, si, como que se conecta directamente, a lo que es este, AliExpress, bueno, sirve para otras páginas como Banggood, Gearbest, pero bueno, en este caso vamos a utilizar en AliExpress, entonces, como ven aquí, todo lo que dice del vendedor es correcto, aquí tienen las opiniones, como pueden ver, de todo lo que vende, si, aquí está, el celular, etc., lo que vende el vendedor, si, entonces, bueno, les recomiendo que la, que la descarguen, es muy buena, así, bueno, se evitan de estar viendo los comentarios, y los pueden ver directamente acá, bien, eh, que es lo que vamos a hacer, pues bueno, básicamente, yo voy a comprar, en este caso, la versión global, del Xiaomi Redmi Note 5, si, que viene con 4 GB, 64 GB, 4 GB de RAM, y 64 GB de almacenamiento, eh, si ustedes, eh, comparan los precios, con lo que es, este, Ecuador, en este caso de los Xiaomi, Xiaomi, pues bien, básicamente, uno, uno, tipo así, eh, les voy a valer unos 240 dólares, más o menos, eh, comprándolo al contado, obviamente, pero, acá hay algo, eh, especial, por así decirlo, yo lo voy a, a traer con una Mi Band 3, si, entonces, eh, que, básicamente, la Mi Band 3, es, 3, eh, en el país, creo, que está entre los 40 o 45 dólares, no sé si estoy seguro, bueno, si es menos, ahí ustedes lo sabrán, pero bueno, básicamente, se puede decir que, es mucho más, este, comprando solo aquí, sale mucho más económico, como pueden ver aquí, yo voy a comprar el color turquesa, porque es para mi hermana, si, lo voy a comprar para mi hermana, voy a comprar el color, bueno, celeste, este, como sea, este, entonces, eh, o Blue, como dice aquí, pero bueno, ya, eh, y como pueden ver, si le agrego la Mi Band 3, este, tiene un precio de 213 dólares con 96 centavos, si, como les digo, solo el teléfono aquí en Ecuador cuesta 240, entonces, ya es un ahorro, pero, que es lo que viene a continuación, pues, básicamente, es el, el pago del impuesto, si, el pago del impuesto, una vez que haya llegado al Ecuador, eh, creo, me parece, que el pago del impuesto, está entre 27% de lo que cuesta el producto, si, en este caso, van a ser como unos 40 o 50 dólares, pero, no estoy seguro de ello, así que, voy a hacer mejor la, la compra, y una vez que llegue, pues, vamos a ver, qué impuesto nos van, eh, nos van a cobrar, porque, básicamente, si ustedes revisan unos videos anteriores, hago el desempaquetado de unos LEDs, y si, bueno, obvio, es mercadería, lo, lo, hacen pasar como que si fuera mercadería, en este caso, no fueron los 27, el 27% del, del total, porque si, si no, hubiera pagado unos 4 dólares, y solo pagué 70 centavos, entonces, voy a hacer, eh, la prueba, y, bueno, ustedes van a ver, voy a hacer un solo video de esto, si, una vez que ya llegue al país, eh, lo van a, eh, voy a unir todos los videos que, que voy a hacer, y, y bueno, para que tengan un, un, una sola guía, por así decirlo, si, entonces, eh, si, mira, si solo, miren, si solo compro el, eh, el teléfono en sí, más un case, nos va a costar 186 dólares, si, la verdad, es bastante barato, pero, bueno, yo le voy a agregar la Mi Band 3, y, básicamente, acá nos dice que es lo que contiene, como pueden ver acá, acá está, la versión estándar, solo te viene el teléfono, la versión estándar, más el, el, el glass, te viene este de aquí, hay que tomar en cuenta, que, eh, Xiaomi no vende los, los, se puede decir, los audífonos, no vienen en la caja, entonces, bueno, eso, eh, acá te viene con un protector, con un case, y el protector, y acá está con la Mi Band 3, y aquí lo voy a traer con la Mi Band 3, así que, para economizar un poco más, eh, si en tal caso serían los 200, los 40 dólares de impuesto, pues, bueno, nos va a salir por 253, esperemos, más o menos, que sea ese precio, y la verdad, está bastante barato, eh, yo lo siento bastante barato, entonces, bueno, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer, les voy a dejar el link de descripción, del link de la compra en la descripción, para que ustedes vean, de este, de esta tienda, eh, algunos otros productos, tal vez, van a traer el 6, bueno, yo en este caso, se lo voy a traer el 5, así que, para hacer la prueba, más que todo, bueno, este, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? pues, bueno, básicamente, es comprar, nada más, es como comprar cualquier otro artículo, ¿sí? vamos a darle a comprar ahora, y como pueden ver, bueno, acá les va a aparecer su, una parte de arriba les va a aparecer su dirección, y todo, ¿sí? en este caso, me va a costar 4,21, el envío a Ecuador, mediante la Ana Express a Standard Shipping, que es el envío que, siempre, eh, uno recomienda, entonces, ¿qué nos va a traer este teléfono? pues, bueno, la Mi Band 3, y, obviamente, vamos a darle atrás, y, obviamente, el, el cargador, y eso, ¿sí? me parece que viene con un cargador para, para, este, para Europa, y no Estados Unidos, pero bueno, yo le voy a escribir al vendedor, que se me lo puede enviar con el cargador de Estados Unidos, que es el que nosotros, como pueden ver aquí, es el cargador de Estados Unidos, de Europa, así que, esperemos que me lo traiga con el cargador de Estados Unidos, y no, bueno, basta con poner un adaptador acá, y eso no es problema, bien, entonces, vamos a hacer la compra acá, otra vez, vamos a agregarla acá, Mi Band 3, con, el color turquesa, bueno, celeste, azul, como sea, y, vamos, como pueden ver, los colores, el precio varía, tal vez en negro se lo ve más elegante, en rojo, me parece que también, y, bueno, en el, en el dorado, es el que menos cuesta, pero bueno, mi hermana, quiere este color azulito, así que, bueno, vamos a comprar en ese color azulito, como pueden ver, acá está el monto, 213 dólares, bueno, en realidad, el solo del teléfono cuesta 209, más los 4 de envío, sí, acá está, el color blue, de 4 GB, 64, de 4 GB de RAM, y 64 en almacenamiento, entonces, bueno, es la versión global, esperemos que, venga esa versión, y no la china, bueno, ahí vamos a ver, y si, que pasa si, en tal caso, no llegara el producto, o, bueno, llegar al dañado, alguna cosa, bueno, nosotros tenemos que abrir la disputa, y, plantear todo lo que, lo que, no vemos, que esté correcto del artículo, sí, así que, bueno, así que, eso nada más, pero, pienso que, todo va a salir muy bien, como ya saben acá, el número de su tarjeta, el mes, y fecha de caducidad, mes y año de caducidad, el código, que básicamente, viene en la parte de atrás, en la parte de atrás, y, o, si es American Express, viene en la parte de adelante, los nombres y apellidos del titular, y ponen en, done, sí, entonces, yo voy a hacer esto, y, luego ya van a ver, que sale comprado, y, bien, como pueden ver, ya hemos hecho la compra, así que, bueno, como ven, acá ya me sale, a mi correo, ya me han notificado, entonces, bien, acá, que nos queda, nada más que esperar, que el vendedor lo envíe, y, pues, bueno, esperar que lleguen, muy buenas condiciones, y que llegue todo perfecto, ahora bien, que podríamos hacer, a partir de aquí, pues, bueno, si en tal caso, en aduanas, nos piden una factura, de nuestro producto, porque, a veces, bueno, casi siempre, los vendedores, lo declaran con valor menor, entonces, quieren ver el valor real, en aduanas, entonces, este, vamos a, cuando una vez que lo envíe, o, bueno, ya podríamos escribirle, eso, y bueno, ya les diré luego, podríamos escribirle, diciéndole que nos envíe una factura, de lo que es el celular, si, de lo que es la compra, que hicimos, esperando que, que esté todo bien, si, eh, otra recomendación, pues, bueno, que esté homologado, aquí en Ecuador, como pueden ver, es la versión global, y el Redmi, ya se lo, Note 5, ya se lo vende aquí, igual el 6, me parece, así que, bueno, ahí si ya es cuestión de, de ustedes, tienen que averiguar muy bien, qué tipo de celular, si, ya está homologado, aquí en el país, si, voy a ver a mis pedidos, y como, pueden ver aquí, ya está el, el, el pedido acá, si, ya lo tenemos acá, vamos a, ahí está, ya lo tenemos acá, como pueden ver aquí, el pago está siendo verificado, así que, esperemos que, que sea lo más pronto posible, pues, bueno, que nos lo envíe, lo más pronto posible, como pueden ver aquí, estamos haciendo el pedido, el 14 de, de enero del 2019, en cuanto ni medio llegue, yo ya voy a, grabar otro video, viendo qué es lo que tengo que hacer, si, qué impuesto me van a cobrar, y todo ese tipo de cosas, así que, esperemos que salga todo bien, hasta aquí, se puede decir que es el video de hoy, así que, bueno, aquí, a ustedes les va a hacer, así, flash, bueno, con todo, yo voy a ver si lo subo, solo este, o subo, este, todo unido, si, o por partes, bueno, ya veré, pero hasta aquí es el video de hoy, espero que les haya gustado, y si lo uno, pues bueno, lo va a pasar, así, este, rapidito, que es lo que hay que hacer, si, espero que llegue muy pronto, y en cuanto llegue, yo ya les, yo les indico todo lo que hay que hacer, y, igual, el desempaquetado y todo va a ser como ustedes, para que, no haya ningún inconveniente, y vean que, todo está perfecto, espero que sí, porque la verdad es una compra bastante, grande, otra recomendación, este monto de aquí, eh, ustedes lo pueden, eh, eh, diferir, ponen al banco y decirles que has, que han hecho una compra, online, bastante, eh, de un monto alto, y que se te puede, y si les pueden diferir a tres o seis meses, ahí ya es cuestión de ustedes, lo pueden hacer, así que, eh, si ustedes, sienten que a lo mejor pagar los 213 de una, es un poco complicado, lo pueden diferir, si, viendo que este, bueno, hasta aquí es el video de hoy, espero que les haya gustado, y, esperamos que salga todo bien, hasta luego.